Hay muchos pensaron que Fico iba pa' segunda vuelta, pero sorprendió a Rodolfo, por eso quiero decir. Toño Cacique ya le cantaste a Fico, ya la cantaste a Petro, ¿pa' cuando la del ingeniero? ¿Qué tal mi gente desde Mediomundo? Aquí en Peebihide, todo el mundo me dice, Toño ya le cantaste a Fico, ya la cantaste a Petro, no le has cantado nada al ingeniero. Una canción con mucho gusto para todos los rodolfistas, óigase bien, para los rodolfistas. Yo apenas estoy analizando mi voto, aclaro, con mucho gusto esto que dice sí. Hay muchos pensaron que Fico iba pa' segunda vuelta, pero sorprendió a Rodolfo, por eso quiero decir. Hay muchos pensaron que Fico iba pa' segunda vuelta, pero sorprendió a Rodolfo, por eso quiero decir. Que cuido con el viejito, que tiene buenas propuestas, en él confío mi voto para poderlo elegir. Que cuido con el viejito, que cuido con el viejito, que tiene buenas propuestas, en él confío mi voto para poderlo elegir. Hay yo voto de corazón, el viejo era el que quería, el viejo es. El de la mejor opción, la gente ya lo sabía, el viejo es. Hay yo voto de corazón, el viejo era el que quería, el viejo es. El de la mejor opción, la gente ya lo sabía, el viejo es. El viejo es. El viejo es. El viejo es. Nuestro presidente, con mucho gusto.